Lagarto, ayer le tuvimos a la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero, quien nos comentó en ese momento que había venido a una conferencia de prensa por una presentación acerca de 14 puntos que le iban a protestar o de alguna forma poner sobre la mesa al bloque de Unión por Córdoba. Por eso estamos hoy con el legislador Sergio Zupo del bloque oficialista. Sergio, ¿qué opinión tenés acerca, o qué opinión te merece acerca de lo que presentó el Frente Cívico? Bueno, la verdad que en un tema tan sensible para la sociedad como es la seguridad, me parece que hay que ser serio y no hay que tomar esto como una bandera solamente de política partidaria, sino tratar de hacer aportes importantes. En este tema, yo lo que he visto en la presentación, la verdad que me sorprende mucho y creo que en definitiva nos tienen que alarmar un poco a los cordobeses, porque en definitiva esta visión que tiene el Frente Cívico, parte de su referencia a nivel nacional, que ellos integran el Frente Amplio Progresista, que gobierna Santa Fe. Y realmente en política de seguridad Santa Fe tiene mucho que desear. Fíjense ustedes que de pronto, comparando nomás el número de homicidios del año 2012 entre Santa Fe y Córdoba, realmente encontramos una diferencia abismal, ¿no? 330 homicidios en Santa Fe contra 120 en Córdoba. O sea que si en definitiva ellas son las políticas de prevención y represión del delito que se quieren apuntar para Córdoba, me parece que es preocupante. Ni que hablar en materia de seguridad deportiva. No se pudo jugar el clásico ni un Rosario Central, porque realmente la policía no garantizó la seguridad. Y nosotros en el día de la noche en Córdoba pudimos vivir una fiesta realmente para un partido que fue importante, sin inconvenientes, con la participación de la hinchada visitante. Tampoco ni que hablar en el tema del narcotráfico, ¿no? Bueno, creo que en definitiva me parece que en estos temas hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha responsabilidad. Nosotros desde Unión por Córdoba no desconocemos que la seguridad es un tema importante, es un tema nacional que hay que abordarlo todos los días con responsabilidad, no hay respuestas mágicas, hay que trabajar aportando equipamiento, recursos humanos, mejorar la profesionalidad de la policía y en ese sentido también aportar a las causas del crecimiento del delito a veces que tienen que ver con un país donde se vive la inequidad, la desigualdad. Así que son políticas que realmente hay que trabajar todos los días y hay que tratar de no hacer politiquería con esto. ¿La escucha a Lagarto? Sí, 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 Buzo, buen día. ¿Qué tal, Lagarto? Buen día, cómo te va, un gusto. ¿Cómo calificaría usted el estado de la provincia en materia de seguridad? ¿Cuál sería la evaluación, digamos, de Unión por Córdoba sobre lo que está ocurriendo en la provincia? ¿Cómo la ve? ¿Está bien? ¿Qué falta? En fin. Yo creo que en materia de seguridad, Lagarto, siempre hay que trabajar todos los días, hay que seguir aportando. Poco tiempo más, a mitad de febrero se van a incorporar 100 patrulleros más, 100 motos más, se han comprado 3.000 chalecos anti-balas. Digo, hay que invertir todos los días. Córdoba arrancó con prácticamente en el año 2003, con 10.000 efectivos y tenemos cerca de los 21.000. Eso ha significado una inversión muy fuerte en materia de seguridad. Creo que hay que trabajar todos los días, creo que realmente hay que involucrarse a toda la sociedad en esto. Y nosotros, bueno, comparativamente estamos mucho mejor. Por eso yo hago referencia con la provincia hermana de Santa Fe en materia de seguridad. Y digo que el Frente Cívico es lo que tendría que mirar realmente lo que está pasando en un gobierno como Santa Fe, que está gobernado por su misma fuerza política, y no apuntar de esta manera, con tanta lidianda, a las políticas de seguridad cordobesas. Buzo, buen día. Ivana Martín lo saluda. Quería preguntarle, en este contexto, ¿Usted cree que los policías están ganando un sueldo justo? Y nunca se gana lo justo, quizás, ¿no? Nunca gana lo justo un maestro, nunca gana junto un médico y el policía. Yo creo que se ha avanzado mucho, creo que se han terminado en gran parte los conflictos que había salariales. Obviamente que siempre que habría que apuntar para que los policías ganen más, que se pueda replantear también a lo mejor los horarios de trabajo. Bueno, ahora con 21.000 efectivos quizás a lo mejor se pueden tomar medidas de este tipo. ¿Sucede, Buzo, que a los policías no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y se ven obligados a los días de descanso tener que hacer adicionales para poder llegar a fin de mes, justamente? Bueno, yo creo que a mucha gente no le alcanza llegar a fin de mes. Por eso digo, en esto siempre se puede mejorar. Obviamente que sería mucho mejor que la policía tenga mejores sueldos, pero voy a repetir, también tiene que ver con los docentes, con los médicos, con los enfermeros, con un montón de agentes de la administración pública y de la actividad privada. Pero bueno, yo creo que en esto se ha trabajado mucho, se ha trabajado mucho en materia de formación. Hoy, por ejemplo, los policías tienen la currícula del Ministerio de Educación de la provincia, en las escuelas de oficiales y suboficiales. Para ser comisario hay que tener la licenciatura en seguridad pública que lleva adelante la Universidad Nacional de Villamaría. Digo, hay una serie de cosas para mejorar la profesionalidad de nuestra fuerza. Sergio, la legisladora Montero hizo hincapié ayer en nuestro móvil que hay bien efectivo de la policía en la provincia de Córdoba que no participan en áreas operativas. ¿Esto es así? No, yo creo que Liliana habla de estas cosas con mucha aliviandad. La verdad, yo la estimo, pero en estos temas no se puede hablar con tanta ligereza. Obviamente, yo estoy diciendo que hemos aumentado prácticamente el doble los recursos humanos de la policía. Y siempre hay un remanente en materia de gente que de pronto tiene carpeta médica. Pero se ha avanzado mucho en sacar al personal policial de la actividad administrativa. Creo que en definitiva uno lo nota. Yo, sobre todo en el interior, notamos nosotros que hay mucha más presencia de policía en las calles. Bueno, muchas gracias, Buso. Muy gentil, que tenga buen año. Gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo. Hasta luego.